¿Qué tal amigos? En esta edición de En un Minuto hemos elegido el documento con el título Cultura Política de la Democracia en el Perú y en las Américas 2016-2017, un estudio comparado sobre la democracia y gobernabilidad, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, IEP, y Latin American Public Opinion Project, la POP. Este documento examina el apoyo público a las instituciones esenciales de la democracia. Asimismo, muestra la medida en la que los ciudadanos sienten que sus países están teniendo éxito en el suministro de las libertades para la gobernalidad democrática, las experiencias de los ciudadanos y las evaluaciones acerca de la corrupción, la delincuencia, la evaluación de la política local y sus orientaciones democráticas generales. Si deseas descargar este documento, puedes encontrar el enlace en la descripción de este video.